Nuestro compañero, nuestro amigo, Leandro Kiko Bussaro. Bueno compañeras, compañeros, muy buenas noches. Quiero simplemente agradecer, como dijo Germán, es la primera vez que nos reencontramos después del gran grupo del 16 de junio. Agradecerle por el esfuerzo militar que a todas, a todos, a todos los compañeros y compañeras que hicieron posible que el 11 de diciembre completemos la mitad de nuestro sueño y el compañero Omar Perotti asuma como gobernador con el apoyo de todo el periodismo de la provincia de Santa Fe para transformar la cosa. Pero compañeras y compañeros, cuando arrancó el año dijimos que no empezaba ni terminaba con una elección y con un cierre de lita. Dijimos que este año empezaba con nuestras pilas y con nuestros sueños cargados para que el 11 de diciembre tengamos la posibilidad de tener un gobierno peronista en la provincia y fundamentalmente volvamos a tener un gobierno peronista en la Argentina que nos permita conquistar cada uno de nuestros sueños y nuestras promesas, que permita dignificar a los que han perdido los muros, que permita que nuestros abuelos recuperen esperanza y calidad de vida y que permita, compañeras y compañeros, que cada uno de nosotros pueda realizar la vida que merece y que quiere realizar. Por eso, compañeras y compañeros, la primera mitad del año se fue recuperando nuestra provincia, la segunda mitad del año tenemos que dejar nuestra vida para recuperar a Argentina y por eso, compañeras y compañeros, estos 10 días que quedan para ganar una de los otros hay que salir a buscar casa por casa a esos sacerdotecitos que no tienen ni visto en máquina se van de la boleta de vento, se van de la boleta de Cristina, se van de la boleta de bancos y pedirle que no bajemos brazos y que hay mucho para hacer en una Argentina que no hay que seguir de otra manera. No, alcanza con lo que estamos acá, pero no podemos ir a buscar los votos que faltan si los que están acá no están presentes. Por eso, compañeras y compañeras, al gran aparato del circuito mediático hay que oponer de militancia, al esfuerzo de la billetera, de ese poder céntrico que ofrece el macripo, hay que oponer la organización militante periodista, a los que te dicen que tenés que irte a tu casa sin ir a votar, hay que oponerle la grandeza de nuestro pueblo organizado para que no se agoto, empecemos a evitar una elección de civismo y empecemos a construir un truco para que en Argentina vuelva a vivir justa, libre y soberana. Compañeros y compañeros. Hace tres años y medio, en un encuentro con compañeras y compañeros en la calle, todos los días recibimos una noticia de algún abuelo, un indigente, que algún laburante perdió su puerto, que algún pibe no tiene pared en la escuela. Es hoy, compañeras y compañeros, es hoy donde tenemos que pararnos de pie, donde tenemos que pararnos frente en alta, el corazón caliente, la cabeza fría y fundamentalmente, compañeras y compañeros, la esperanza de tener un pueblo avanzado el 11 de diciembre, vuelvo a hacer que esta Argentina y esta provincia se estén en canción peronista. Muchas gracias, compañeros y compañeros. ¡Amitad lo que viene que queda! ¡Poco de la época! ¡Poco de la época! ¡Poco de la época! ¡Poco de la época! ¡Y montados ustedes! ¡Nos parecemos de chocados y de comunidades! ¡No aplauden, compañeros y compañeros! ¡Vamos bien a la época! ¡Vamos a la época! ¡Vamos a la época! ¡Vamos a la época!